La Universidad del Magdalena tiene sus representantes en el concurso Miss Mundo Magdalena 2021. El grupo de nueve candidatas tiene en su lista a dos estudiantes y dos egresadas de nuestra alma mater. Ana Carolina Cocunuba, estudiante de cuarto semestre del Programa de Negocios Internacionales. Sofía Donado, estudiante de cuarto semestre del Programa de Ingeniería Agronómica. Y las egresadas Adriana Ospino García y Danet Sampaio Martínez de los Programas de Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas y Licenciatura en Educación Infantil, respectivamente, serán representantes del talento artístico y cultural de esta casa de estudios superiores. Para mí esto es un sueño, que de pequeña siempre me ha gustado como el tema de los reinados, la parte cultural. De hecho yo soy becada como bachiller artista en la Universidad del Magdalena y pienso que esto es un libro abierto. Para mí son puertas que se abren todos los días. Digamos, nosotras tenemos eventos, conocemos gente, estamos en todos lados y para mí eso es un placer. Como egresada del Programa de Administración Hotelera, creo que tengo todos los conocimientos para ser una representación de nuestro departamento y poder apoyarlo sobre todo a incentivar a que sea un destino turístico. Bueno, Miss Mundo Magdalena para mí en estos momentos es un sueño, algo que siempre he querido hacer, representar al departamento del Magdalena en un certamen de belleza. Miss Mundo Magdalena es un concurso nuevo en Santa Marta. Antes pues la niña no tenía la oportunidad de ser elegida de esta manera y la idea es escoger a la niña que represente la belleza de nuestro departamento en Miss Mundo Colombia. El concurso seleccionará a la nueva Miss Mundo Magdalena el próximo 26 de noviembre y será la representante de la corona departamental que participará en el concurso Miss Mundo Colombia. Para mí esta oportunidad ha sido muy grande y gratificante para mí. La verdad es que espero aplicar esta plataforma para poder aportarle a la sociedad, para poder mostrarle las bellezas que tenemos en este departamento que amo con todo el corazón y estoy segura que podemos mostrar y ser representantes de Colombia a nivel internacional. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.